El Instituto Nacional Electoral realizó la insaculación para el próximo proceso electoral y resultó que a los nacidos en el mes de enero serán los funcionarios de casilla. Mencionó Jesús Alberto Martel Rojas, vocal de capacitación electoral y educación cívica del Instituto Nacional Electoral Distrito 03 en San Luis Potosí. Dijo que el 6 de febrero se realizará el primer sorteo de los ciudadanos que serán insaculados para sortear al 13% de la población de cada sección. Si no se completa, se tomará el mes de febrero y marzo si es necesario. Señora a la ciudadanía que el 18 de diciembre de 2014 el Consejo General del INE, Instituto Nacional Electoral, llevó a cabo el sorteo del mes y resultando el mes de enero que es el que se tomará como base para lo que es la insaculación. La insaculación se refiere a que en cada junta distrital en todo el país el 6 de febrero se va a seleccionar a un 13% de cada sección electoral sin que en ningún caso el número sea menor a 50. Y esta selección será tomando como base el mes de enero o los que le siguen enero, febrero o marzo hasta donde se logre completar el 13% o el mínimo 50 en una sección, tomando como base siempre el mes de enero o subsecuentes. Dijo que a todos los nacidos en enero recibirán una visita por parte de los capacitadores quienes les darán una plática de sensibilización y si cumple con los requisitos mínimos como lo es saber leer y escribir y tener la credencial del INE vigente, pasarán a un segundo sorteo. El momento es con base en el mes en que nacieron. Esto significa que todas aquellas personas que nos están escuchando, nos están viendo y nacieron en enero, febrero, seguramente serán visitados por el capacitador asistente electoral para notificarle que resultó sorteado, que resultó ensaculado con base en su mes de nacimiento que es enero o subsecuentes. A estos ciudadanos se les entregará una carta de notificación y además también se les dará una plática de sensibilización para que puedan ellos participar si cumple con los requisitos, básicamente que sepan leer y escribir, que tengan su credencial para votar y los denominamos aptos para un segundo sorteo, una segunda insaculación que es ya con base en el apellido. Ya después el Consejo General del INE sortará las letras del alfabeto, saldrá una letra que será la que se tomará como base para integrar las casillas.